Vamos al lío, vamos al lío, ponte el pulsómetro, ay, 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 ponte el pulsómetro, no te estoy viendo, no te estoy viendo aún, arrancamos con este tema de hoy, reflexionar no, reflexionar no, vamos a darle caña a esos 35, 36 minutos que te tengo preparado, estoy, vamos al lío, vamos allá, gente, gente del YouTube, gente del YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, calentando piernas, calentando motores, calentando todo, arrancamos equipo, Celia Alain, Daniel Orban ¿Qué ha pasado? Hola, amigas, ¿cómo estáis? Hola, vamos equipo, ¿desde dónde entrenáis hoy? Where are you from? Ahí estamos. Vamos equipo, vamos Alain, Daniela, Celia, estamos juntos en esto, calentando motores, 35 minutos te tengo preparados hoy, corto pero intenso, corto pero intenso, vamos al lío, eh, voy a poner los dos móviles, y así, no falla esto, un momento, un momentito, un momentito, y estoy, estamos en directo en YouTube, eh, desde Uruguay, desde Granada, a 40 graditos, madre mía, que locura, ahí estamos, equipo, empezamos, empezamos ya, eh, ponte el pulsómetro, ponte en marcha, y vamos al lío, vamos al lío, ahí, carga media, juntos, conmigo, sube, primera toma de contacto, ¡buah! ¡Cómo arrancamos hoy, eh! Primera toma de contacto, siéntate, coge aire, coge aire, rutía, saludos a ese Venezuela, arriba, ahí estamos, Venezuela, Granada, Uruguay, estamos todos, eh, prepara piernas, porque el entreno de hoy es muy explosivo, así que vamos a quemarlo todo, aunque sea, dos días a la semana, eh, dos días a la semana, domingos y miércoles, entrenamos juntos desde Albacete, Eva Sarrión, qué bueno, qué bonito es Albacete, anda, me lo he pasado bien ahí, sube, ahí estamos, y solo calentamos, primera toma de contacto, eso es, a un lado y a otro, muévete, ¿cómo empezamos hoy, eh? ¿cómo arrancamos hoy? Juntos, siéntate, pon un poquito más de resistencia a esto, eh, vamos, un poquito más de resistencia, equipo de YouTube, equipo del mundo, sincronízate, y estoy preparando algo grande para el miércoles, miércoles, eh, sí, sí, miércoles en YouTube, domingos y miércoles, a tope, sube, wow, más, vamos, muévete, eso es, juntos, más explosivo, eh, más fuerte, esto cuesta desde el principio, eh, siéntate, coge aire, y lo que no hagas ahora, no lo harás nunca, y cuando digo nunca, es nunca, ni hoy, ni mañana, ni pasado, juntos, sube, wow, más, qué calorcito más bueno, eh, ¿a que sí? Estamos en verano, ya es verano, wow, estamos en verano, sí, cómo se nota, cómo se nota, cómo se nota, ahí estamos, fiesteros y fiesteras, vamos allá, siéntate, coge aire, coge ritmo, que nos vamos, y si algo sale bien, repite conmigo, poquito más de resistencia, a carga media, de verdad, eh, vamos allá, como quieras, it's up to you, eh, sube, wow, pequeños intervalos, pequeñas subidas, de contacto, esos 30 segundos, vamos, vamos, y te recuerdo que sonreír, es gratis, así que hazlo cuando quieras, vamos, juntos, siéntate, perfecto, solo pedaleo, eh, no te pido más, buscando el ritmo, buscando la cadencia, sube, muévete, muévete, como empezamos hoy, eh, te has puesto el pulsómetro, me he puesto el pulsómetro, aguanta, aguanta un poquito, eso es, puro ciclismo, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, lo mismo, sube, siéntate, aguanta, ey, veo un traíto, vale, ya como empezamos hoy, eh, mucha tela, carga media, conmigo, ey, sube, ya sabes de que va esto, eh, es un himno, en el worldwide, a un lado y a otro, muévete, chicas, chicos, sin pensar, a lo loco, baja el cuerpo, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, con bajar un poquito, me sobra, sube, atrás, sube, atrás, sube, ya has calentado, eh, ya has calentado, dos y dos, más fuerte, sube, atrás, sube, atrás, sube, atrás, sube, lo mismo, sube, wow, sube, atrás, sube, y el último, sube, siéntate, coge aire, y arriba, madre mía, ya has descansado, eh, esos dos segundos de recuperación, sí, 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 muévete, muévete más, cambia tu agarre, cambia manitas, exacto, agarre de esquinas, mira lo que viene, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, coge aire, coge el ritmo, coge aire, coge aire, coge aire, te marco el ritmo, recupera, equipo, ¿cómo vais? Cuando la gente no dice nada, es que vais bien, eh, o habéis muerto, vamos, quiero ver esas manitas, ahí en el chat, vamos, o corazones, lo que pilléis, vamos, equipo, estamos en el direct, vamos a tope, eh, vamos bien, ahí estamos, bueno, 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 ahí, perfecto, o sea, pues en albacete también hará calorcito, eh, va, sí, sí, prepara piernas, y conmigo, equipo, juntos, vamos, sube, muévete, mucho, 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 ahí estamos, claro, muévete más, a un lado y a otro, peleando conmigo, muévete, muévete, a ver que no puedo, perfecto, vamos, vamos, pura potencia, es pura potencia hoy, juntos, siéntate, prepara el camino, eh, prepara el camino que viene, equipo, grande, guau, sube carga, y no tengas miedo a ponerte más fuerte, porque lo vas a hacer, conmigo, con ellos, vamos, Celia, desde Granada, a tope, tengo que ir yo a Granada un día ahí, eh, coge aire, pedaleo redondo, sincroniza el camino, y juntos, mira, mira, sube, derecha, derecha, es tu pierna derecha, eh, como siempre, muévete, y solo te pido una cosa, que me dejes un comentario en la public, si hay public, deja un comentario, muévete, más explosivo, juntos, madre mía, eh, es tu máximo esfuerzo, lo que te va a dar la máxima recompensa hoy, sí, 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 Radi, coge aire, ahí estamos, juntos, de menos a más aprieta la tomen y no es un descanso no es un descanso no quiero ver cestitas de paseo quiero ver piernas de acero piernas de acero cestitas de paseo no sube wow muévete eso es madre mía a un lado y a otro yo estoy aquí tirando de aire acondicionado que también hace calor aunque no lo creáis si, si juntos siéntate coge el ritmo vamos al lío como dice mi amigo Sergio de Murcia fundiendo la grasa ahí estamos Sergio de Sergi Coach te la dedico que sé que te gusta juntos coge el ritmo vamos allá como los ciclistas de verdad carga media juntos y ahí tienes el ritmo mira sube eso es llegando a tu límite humano llegando a tu límite humano unas 70 RPM te marco en el ritmo 70 RPM 100 100 100 100 siéntate por sensaciones wow coge aire eso es con ese ritmo con esa carga media confío en ti confío en ti bueno porque cuando digo lo que confío en ti me estoy viendo a mí mismo así que sube vamos equipo confío en ti de verdad menuda locura de entreno que explosividad perfecto siéntate madre mía mi bici no te voy a vendir hace ya el ruido porque llevo carga media de verdad si se nota ahí como vais cascote de oro vamos a tope juntos muévete venga un trajito estás justo a la mitad justo a la mitad chicas chicos mira mira coge aire sube wow y ese es el ritmo estás a la mitad del camino ya te he dicho que hoy es un entrene un poquito más corto de 35 minutos y llevamos 17 justo a la mitad más o menos un poquito más en la mitad hay que quemar la paella hay que quemar la comida la comida del domingo siéntate ahí estamos que más a rión Celia Rodríguez muriendo cascote de oro equipo Ruth Díaz me acuerdo de ti Celia formalmente Alain Daniel Armazabal estamos juntos en esto dale duro sube vamos a fundir la grasa vamos para irnos de vacaciones juntitos juntitos no juntitos no no cada uno se va donde quiera a un lado y a otro muévete donde te vas de vacaciones déjamelo en un comentario y te digo yo donde me voy si si yo todos los años intento ir de vacaciones a a mi pueblo si aunque sea una semana para coger ideas al final del vídeo te digo donde me voy si si una semanita a coger ideas vamos muévete más juntos siéntate perfecto últimos seconds últimos seconds con ellos mira te voy a explicar un truco cuando subas tu rodilla derecha en este caso la izquierda sube tu hombro derecho rodilla derecha hombro derecho rodilla izquierda hombro izquierdo juntos generando este movimiento apretando el cobre vamos sube apretando las piernas contra el pedal y si te gusta la música te la voy a dejar mañana te la subo te subo la sesión siéntate coge carrerilla coge ritmo de aquí estás del mundo conmigo sube subiendo ese puerto de montaña se bomben tus juntos siéntate y no te voy a mentir no te voy a mentir casi 300 kilocalorías menos sube acelera más muévete más rápido llegando a esas 80 rpms casi madre mía carga media llevo un poquito más de media 120 130 linda batidos juntos siéntate chicas chicos quita la carga quítalo todo cambia tu agarre agarre manos y juntos acelera piernas bajando esa montaña eso es madre mía pedaleo redondo vamos no mires atrás mira siempre hacia adelante vamos perfecto atenúa coge aire te queda muy poquito 8 minutos de máximo esfuerzo 8 minutos perfecto muévete ya nos sentamos ya nos feliz perfecto más últimos segundos últimos segundos aguanta no te pido más no te pido tanto bien sube la carga atenúa agarre manos 800 800 vatios sincronízate sube muévete y así de fácil es solo pedaleo más eso es balanceate más siéndate coge aire aguanta y tienes el ritmo tiene las piernas juntos sube muévete cerrando el domingo siéndate ahí estamos madre mía cuánta gente ciclista sube perfecto apretando el core a un ladito y al otro muévete más eso es juntos siéndate buenas tardes David amigo vamos a lío eh mira Celia Rudia sé que os estáis reservando sube y sube la carga no te quedes con las ganas no te quedes con las ganas motivación vamos hemos venido a sudar eh tú y yo vamos juntos siéndate ahí estamos David lo importante es entrenar hoy o mañana juntos sube importante guárdate el link del vídeo comparte con tus amigos amigas padres madres con quien sea y deja un comentario para que YouTube no se posicione en la cima en la cima de YouTube siéndate perfecto guá esto es un himno escucha vegui juntos ¿te suena? sí o sí reserva energía para el final cuatro minutos estamos juntos en esto sube agarre de esquinas llegando a tu límite humano llegando a tu límite humano estira la pierna siéndate coge aire coge ritmo juntos sube y lo complicamos desde aquí mira siéndate coge aire coge ritmo sube sube tirando de piernas siéndate no te pido más que aguantes conmigo hasta el final angélica angélica herrera amiga saludos equipo lo hago mañana muchas gracias a ti por el coment estamos en directo tú y yo buen diferido si lo es mañana juntos sube muévete más final apoteástico quemando la grasa fundiendo la grasa siéndate siéndate no te voy a mentir cinco kilitos he perdido yo ya haciendo solo spinning solo spinning juntos sube así que veinte minutos solo todos los días veinte minutos hazme caso inténtalo siéndate aunque sean veinte minutos sentado como sea poquito a poco de menos a más juntos sube eso es siéndate wow it's bigger te suena rem grande amiga Angélica Herrera Eva Sarrión vamos oye y necesito ver esos esas stories en Instagram que me mola mucho veros juntos sube that's me on the spot light seguro que te suena me he dejado lo mejor para el final como siempre apoteos y final más rápido más explosivo cambiando el entreno hold on aguanta 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 siéntate muy bien coge aire y si algo sale bien repite conmigo siempre equipo con esa carga vas bien si no fuera verano pero como es verano ponle más ni nunca menos está todo aquí aquí también pero más aquí juntos cuatro minutos confía en ti sube último esfuerzo siéntate llevo carga llevo carga esto ya pica esto ya repica grande amiga angélica rodilla David Celia equipazo de youtube de hoy Eva amigos amigas esto se acaba confía en ti sube la carga tres minutos y nos vamos con el trabajo bien hecho sube muévete coge aire vamos muévete brigitte donde esta brigitte que no te veo hoy vamos siéntate última canción subele voz a esto con esto nos vamos equipo con esto nos vamos si te ha gustado la clase de hoy déjame un super chat aunque sean céntimos aunque sean céntimos para que youtube me posicione porque de verdad los super chats sirven para eso para que youtube me posicione en youtube para tomar super chats más se posiciona aunque sean céntimos de verdad lo que sea juntos sube y seguro que estás pensando en hacer así pues no lo hagas que te puedes caer vamos quítate la coleta quítalo todo ahora sí no tires la toalla con esto nos vamos guau dale apoteósico final vamos y te la dedico a ti por estar ahí conmigo entrenando peleando juntos siéntate muy bien muy bien guau quita la carga pega un draguito que locura eh bueno comenta suscríbete comparte y tienes todas las sesiones nuevas en coaxcycling.com y en vimeo.com barra trotting experience pega un draguito ahí estamos Alain de mi espacio Fit Uruguay Ruth Díaz de Zubula de Basarrion de Albacete Celia Granada hay equipo Alain madre mía cuanta gente estira un poquito es importante estirar para evitar lesiones eh que bueno que bueno Celia mortal estira 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 con las dos despacito hacia adelante estira un ladito y actitud mental positiva eh AMP recuerda AMP siempre cambiamos guau estira detrás nos vemos el miércoles eh a tope un directo guay feliz domingo angélica amiga feliz domingo igualmente estira 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 guau estira detrás saco el pecho barbilla el pecho quiero ver vuestras historias en instagram arroba trotting experience experience empapada que bueno que bueno que bueno que bueno que va a ser se ha rido una amiga cambiamos eso es lo importante sudar no te voy a mentir 466 kilocalorías menos eh baja el cuerpo estira espalda hombro bracitos si te ha gustado déjame un super chat lo que quieras paypal para un café lo que queráis aunque yo prefiero que entrenéis conmigo entrenar entrenar siempre yo siempre digo que lo importante es entrenar dos días a la semana los domingos y los miércoles cambiamos 450 o sea muy bien celia muy bien muy bien muy bien 464 471 me marca a mi hora o sea super siempre digo que que una clase de spinning es como una cerveza eh si tienen las mismas kilocalorías si si estiramos ahí vamos despacito abajo suelta calas suelta zapatillas lo que tengas lo que tengáis cogemos aire nos relajamos no pensamos en nada ni en nadie solo en ti un poquito más y la última juntos coge aire wow buen trabajo equipo nos vemos aquí el miércoles a tope entrena mucho todos los días watchtikling.com aquí watchtikling.com tienes un montón de enlaces 20 minutitos al día pruébalo si no de verdad que vas a bajar que flipas bueno nos vemos equipo adiós que lo que el ¡Suscríbete al canal!